Tengo tanta sed de ti, que me cuesta respirar ¿Será que en mi delirio te amo más y más? Estoy lloviendo a estrellas, en nuestra habitación Mojan de llanto, mi corazón Están lloviendo a estrellas, alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de mí? ¡Gracias por ver el video!